Por allá, por allá, por allá, donde tengo mi boricón Más abadito hay un río y cerquita un capital Por allá, por allá, por allá, donde vive el amor mío Las aves brindan su trino y suele el gallo cantar El sol sale más temprano para secar el plantigo Focado por el rocío que deja la madrugada Y en el monte los colores se retratan Si el mundo le demará algo en el horizonte Por allá, por allá, por allá, donde vive el amor mío Donde tengo mi boricón, sabadito hay un río Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá Todas las mañanas canta mi gallo encima el borío Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá La uso en el capital Por allá, por allá, por allá, por allá Añoro estar en el campo cantando bajo un panar Por allá, por allá, por allá, por allá Lo espero por allá, compadre Ramón Añoro estar en el campo Por allá, por allá, por allá, por allá Por allá, por allá, por allá Por allá, por allá Por allá, por allá Por allá, compadre Charly Por allá, por allá 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 Las aves brindan su trino Cuando llegue el amor mío Por allá, por allá Por allá, por allá Campesina de mi vida Un beso te voy a dar Por allá, por allá Por allá, por allá Día no muy legal No, yo voy a estar Por allá, por allá Por allá, por allá Una fiesta voy a dar En casa del mayoral Por allá, por allá Por allá, por allá Y a los vecinos voy a invitar Para que vayan a vacilar ¡Gracias! Por allá, por allá ¡Gracias por ver!